Cuatro hombres fueron asesinados en la cerrada La Palma esquina con Juan de Dios Batiz en la colonia San José Ticomán, en la Gustavo Amadero. De acuerdo con los primeros reportes policiales a los cuatro les dispararon en la cabeza. Según testigos, los responsables pasaron a bordo de una motocicleta y les habrían disparado. Al parecer el ataque fue directo, sin embargo, serán las autoridades las que lo determinen. Enseguida salió la gente y pidieron auxilio, al llegar paramédicos diagnosticaron que los cuatro ya no tenían signos vitales. En el lugar había familiares llorando. Más tarde llegaron servicios periciales para llevar a cabo las diligencias y realizar el levantamiento de los cuerpos. Más tarde llegaron a las pilares. Más tarde llegaron a las imágenes, pero con los некоторые procedimientos de Lorenzo se quedaron dos cuerpos. Más tarde llegaron a las otras pilares, muchas veces estaban en el lugar de abrir, donde llegaron a las pilares y otras pilares. En el lugar de las pilares, en la entrada de la noche del Gracias por ver el video.